¡También he lavado! ¡También! ¡También he lavado música! ¿También he lavado música? Marco va a explicar aquí el gran... Sí, sí, sí. Pero sigue con el mismo tono que Fátima, porque si no esto... De caer, de caer. Nosotros os vamos a traer hoy un juego que imagino que conoceréis todos, que es el juego de las sillas. Las sillas musicales. O viajes a Jerusalén como los sajones dicen. Imagino que nadie lo conoce por ese nombre. ¿Para la música te sienta? ¿Para la música te sienta? Pues no tiene más. Pues sí, básicamente va a ser eso, aunque vamos a ir metiendo algunas fases distintas que van a ir incrementando la dificultad del juego. Vamos a empezar por una primera fase y luego ya os vamos explicando los cambios, para que no tengáis que recordar. No hay problema. Ahora, lo que es importante es que si tenéis y si tenéis 10 o con lo que queréis para la hora de hacer, pues no puedo. Pero... En esta primera fase vamos entrando en calor y vamos a ver cómo funciona la dinámica del juego. Va a ser bastante sencillo. Tenemos que formar un círculo y tenemos a unos 3 metros de distancia de los bossos y durante la música tenemos que desplazarnos como Fátima nos vaya indicando y en el momento en el que pare la música tenéis que dirigiros al bossu más cercano y tratar de sentaros. Siempre va a haber bossus, o sea, al menos bossus que participantes fuera de los círculos. Luego veremos qué hacen los que se quedan descalificados. Pero por ahora no hay descalificados. Por ahora simplemente nos traves de acción ¿vale? Así que falta uno. ¿Pueden hacer un ejemplo de cómo hay que accederlo? ¿Puedo salir un segundo que tengo que llamar al Fisio para que nos vea? ¿Puedo salir una excusa? ¿Puedo salir una excusa que te hace? Sí, ahí la gente y las cosas. ¡Puedo salir un segundo Gracias. ¡Gracias! 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 ¡ApaSúlcalo! ¡Gracias! 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 ¡Sigue! 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 ¡Gracias! 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 Ahora sí que es importante que me hagáis clase que hagáis un filtro bien abierto y que los que entienden no vayan de fuera de la oposición porque ahora van a tener un mecanismo sospechador que va a ser un militante y se calificado se van a poder acceder entre ellos para poder ir a la oposición y que no se pueda acercar que se pierda no se sale sino que a poner de acuerdo lo que os vais calificando para molestar a los que quieren ganar ¿Vale? Sí ¡Aquí me gusta más! ¡Has visto un filtro! ¡Aquí me gusta más! ¡Has visto un filtro! ¡Gracias! ¡Gracias, Paolo! ¡Gracias, Paolo! ¡Listo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!